Como tal vez muchos de ustedes sepan, en el año 2011 comenzó en Cuba un proceso que oficialmente se le ha llamado la actualización del modelo económico y social cubano. En algunos de los trabajos que yo he publicado al respecto, he preferido llamarle a ese proceso un proceso de actualización del socialismo cubano. Que desde otra perspectiva lo analizo como un nuevo momento, una nueva revolución dentro de la propia revolución cubana. Ese elemento va a ser uno de los elementos centrales que va a guiar el curso. El análisis crítico que voy a emprender y que vamos a emprender a lo largo del curso, el análisis de lo que está ocurriendo en Cuba, desde una perspectiva y perspectiva crítica, va a tomar como horizonte las utopías de la revolución cubana. Yo he definido, y ustedes lo verán a lo largo del curso, como la revolución cubana, en sus 60 años, ha ido forjando unas nuevas utopías, tanto con relación al desarrollo económico y social cubano, tanto como al emprendimiento de una democracia participativa y socialmente representativa, tanto a lo que tiene que ver con la búsqueda de un socialismo diferente a los que se derrumbaron en otra parte del mundo, como también de una política exterior radicalmente distinta a las preponderantes en América Latina y el Caribe, y también de un proyecto de integración latinoamericana y caribeña, de una América Latina y el Caribe liberada de opresiones internas y de dominaciones externas. ¡Gracias!